Varios activistas y legisladores en Alianza han señalado que es necesario acabar con la reproducción de los delfines para terminar con los delfinarios, considerando los crueles y sin sentido. Esta civilización tiene fines políticos y propagandísticos y no considera para nada el bienestar físico y social de los delfines bajo cuidado humano. El instinto de reproducción en cualquier especie es sin duda la herramienta más poderosa para garantizar la existencia y es fundamental para su bienestar. En nuestro país, tal como lo indica la norma oficial mexicana, NOM 135 Semarnat 2004, para el cuidado y mantenimiento de mamíferos acuáticos bajo cuidado humano, es necesario el desarrollo de un plan de manejo que pueda incluir, entre otros puntos, programas genéticos y de reproducción, mismo que tendrá que ser avalado por las autoridades en la materia ambiental correspondientes, lo exige la ley. Proponer que se prohíba la reproducción de los delfines bajo cuidado humano solo demuestra el desconocimiento de las personas que hacen estas propuestas y los alcances que pueden tener en la salud de los animales. Por ejemplo, que pueden ser castrados quirúrgicamente como método contraceptivo, esta es una propuesta impráctica y cruel ya que sus órganos reproductivos se encuentran dentro del abdomen y resulta altamente invasivo, además del riesgo a los que se sometería a ser anestesiado y que se consideran demasiado grandes. Por otro lado, la castración quirúrgica o control contraceptivo químico permanente pondría en riesgo la integridad sistémica de los organismos por manejos hormonales y los efectos indeseables y ambos métodos propuestos son absurdos, incluso podrían considerarse maltrato animal. Otra forma de evitar la reproducción sería separar machos y hembras de manera permanente, lo que desestabilizaría el comportamiento de animales los cuales necesitan estar en contacto y promover un desarrollo social adecuado. Separar a los delfines por género también es contrario al bienestar animal, porque no permite que los animales puedan expresar comportamientos inherentes a su naturaleza. La reproducción en delfinarios y otras instituciones zoológicas es vital para diseñar tecnologías y técnicas que puedan ser aplicadas en poblaciones silvestres y bajo cuidado humano. Para aquellas que han sido afectadas por actividades antropogénicas, como es el caso de derrame de petróleo de la plataforma Big Water Horizon, en el cual gracias a los avances en tecnología y estudios realizados en poblaciones de delfines bajo cuidado humano, se desarrolló una técnica de ultrasonografía para establecer los parámetros normales y diagnósticos médicos durante la totalidad de la gestación de los delfines. Estamos a casi 12 años de ese catastrófico incidente en el que, gracias a múltiples estudios, se ha observado una alta incidencia en las fallas reproductivas en las poblaciones de esta región afectada. Esto se concluye por la docencia de crías que se observan en el monitoreo de delfines en esta zona. Las castraciones químicas y quirúrgicas, así como la separación por género de los animales, ponen en riesgo la vida e integridad de los individuos y poblaciones. Eso sí sería maltrato animal. Como profesionales de la salud, estamos en contra de la utilización de cualquier método invasivo innecesario y que afecte la calidad de vida de los ejemplares bajo nuestro cuidado. Que no te cuenten cuentos, nosotros los profesionales y especialistas que trabajamos en instituciones zoológicas modernas, como los asociados de la ANMAR, donde cuidamos y estudiamos a los mamíferos marinos en nuestras instalaciones y en vida silvestre, somos los verdaderos expertos.